Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a la escuelita divertida de Andrea. El día de hoy compartiré con ustedes algunas estrategias para enseñar a adolescentes, así como unas cuantas actividades que te podrán ser útiles para tus clases de inglés con ellos. Antes de ir a las actividades, creo que es importante para poder enseñar a adolescentes comprender al adolescente. Es decir, si vas a ser profesor de primaria alta o secundaria, tienes que atender la etapa por la que tus alumnos están pasando, comprender las características de su personalidad en este momento de su vida, y de esta manera podrás ser más fácil de que cualquier curso que enseñes, ya sea inglés, español, matemáticas, lenguaje, danza, lo que fuera, podrás acercarte a ellos de una manera más apropiada y llegar a ellos de una manera más apropiada para que disfruten más de tu clase. Es importante saber que esta etapa no comienza igual en todos los chicos y las chicas. Normalmente las chicas son un poco antes y en realidad varía de la edad. Mientras hay algunos que pueden empezar a tener rasgos adolescentes a los 9, 10 años, otros recién los empezarán a tener a los 13, 14. Por eso es que tenemos que tener una buena observación de nuestros chicos para darnos cuenta de quiénes están ya pasando por estos cambios y por esta etapa. Entendamos que los jóvenes están en un proceso de búsqueda de identidad, donde su prioridad ya no va a ser sus padres o su familia, sino su grupo de amigos, el cual se encuentra en la escuela. Por eso es que la escuela es un lugar tan importante en esta etapa de la vida. Como su círculo social y su identidad son tan importantes en este momento, es muy importante que prestemos mucha atención a los gustos de esta generación. Cuáles son las músicas que están de moda, cuáles son los videojuegos que están de moda, las series de televisión, las películas, los deportes, todas esas actividades que ellos hacen después de la escuela o de lo que conversan o que es de su interés. También entendamos que como se alejan un poco de sus padres en esta época de su vida, ellos están buscando más el apoyo en sus amigos, pero no siempre van a recibir el apoyo que están buscando de sus amigos, ya que a veces realmente necesitan a un adulto que sepa un poco más. Y es ahí donde el profesor, considero yo, que puede tener un rol muy importante, ya que puede ser ese amigo adulto que ellos a veces necesitan y que los papás en estos momentos a veces no pueden cumplir ese rol porque por el mismo hecho de ser papás, ellos van a sentir la necesidad de alejarse de ellos un poco y acercarse más a sus amigos, siempre y cuando mantengamos el respeto, la ética, y así el maestro puede ser ese amigo que lo ayude a entender sus emociones, a validar sus emociones, que está bien. Todas estas cosas rarísimas, desbordantes que está sintiendo, es también ese amigo adulto que lo entiende, que entiende por lo que está pasando, que entiende cuáles son sus prioridades. En esta época de su vida a menudo se sentirá incomprendido por los adultos o por las personas de su alrededor, por lo que considero que una persona que valide sus sentimientos o que le pregunte cómo está sobre su vida será un factor importante en su vida y en su desarrollo también. Considero que una muy buena relación entre maestro-alumno hará que la clase ya de por sí sea más divertida, funcione mucho mejor, aprendan mucho más. Y con todo esto en mente, te propongo cuatro actividades que seguro ya las conoces, pero que pueden servir una vez que tengas todo esto en mente para hacerlas aún de una mejor manera. Una clásica actividad en la clase de inglés con secundaria es completar oraciones. De esto requiere que tengas por escrito una oración con quizás una palabra que falta o dos palabras que faltan, o varias oraciones con palabras que falten, o un párrafo entero con algunas palabras que falten. También requiere que el chico escuche un diálogo y rellene estas palabras que faltan. ¿Pero qué te parece? Si en vez de que sea un texto aburrido o sacado de un libro que no tiene nada que ver con lo que sucede en su vida, mejor agarramos una canción de moda, algo que les guste, asegurémonos que las letras de las canciones no sean inapropiadas y utilicemos esta canción para sacar algunas palabras y rellenarlas y escucharlas y además que la música siempre es positiva, estimula y les hace bien. Otra actividad clásica a este da son los dictados, es decir, el profesor da oraciones o frases o un texto completo y el alumno debe escribir absolutamente cada palabra que el profesor está diciendo. Como les decía, en vez de hacer un texto aburrido o algo que no les interese, creemos nosotros de nuestra imaginación algo que a ellos les gusta. Por ejemplo, averigua sobre ese videojuego del que todos los chicos hablan y comentan y juegan. Averigua cuáles son los nombres de los personajes, de qué trata el juego, etcétera. Y crea un texto. Podría ser gracioso, hasta medio absurdo, sobre este videojuego, sobre los personajes, sobre algo que sucede, que normalmente sucedería en el videojuego. Y hazlo divertido y te aseguro que trabajarán en esto de una manera mucho más motivada y aprenderán mucho más. Yo entiendo que el tema de los videojuegos hoy en día es bastante polémico porque más bien la gente está tratando de que los chicos jueguen menos y tienen un poco de temor de lo que los videojuegos hoy en día podrían estar generando en ellos. Pero sí les digo algo que siempre he considerado, que es cuando uno prohíbe algo o está constantemente diciendo, no, esto es muy malo. Sobre todo cuando son adolescentes, más ganas van a tener de jugarlo. Y si están en esta etapa de la vida donde quieren darle la contra al adulto, ahí es donde más aún no puedes ponerte en su oposición. Entonces, incluir ese videojuego como una actividad más, que tu lenguaje sea como que, ah, sí, esta es una actividad más. Puedes jugar esto, pero también puedes hacer deporte, también puedes leer libros. Y ahí le das más énfasis a las otras actividades positivas, pero tampoco hables de manera negativa de aquellas actividades como videojuegos que te gustaría disminuir. Porque más bien los chicos a esta edad necesitan sentir que la gente los comprende, que el adulto lo comprende, no que es su enemigo o que no está de acuerdo con las cosas que hace. Entonces, si como parte de nuestro lenguaje es simplemente una actividad más y además bien en nuestro lenguaje hacemos que sea más interesante otras actividades que son positivas, entonces pasará más desapercibido y les dará menos interés del que debería a los videojuegos. Otra opción, ¿qué tal es algunos ejercicios de opción múltiple? Por ejemplo, tener el inicio de una oración y cuatro opciones de cómo terminar esa oración que sea adecuada. Si es que estás practicando verbos, ¿será cuál es el verbo correcto? Si es que estás practicando tenses, podría ser, si es que es futuro, pasado, el tipo de tense que estás trabajando en ese momento, puedes hacer diferentes finales para esa oración. Pero en vez de que sean oraciones que no tienen sentido para el chico, podría ser sobre la película de Avengers, Los Vengadores, que todos acaban de ver recientemente. Me estoy inventando porque estoy casi segura que la última película de Los Vengadores ha sido hace bastante tiempo, pero algo o una película que sabes que todos están viendo, hablando del tema. Entonces agarras los personajes, la historia y creas un montón de oraciones y así practicas los verbos o los pasados, presentes, futuros, lo que fuera que estás practicando en ese momento y puedes hacer opción múltiple de inicio de una oración, cuatro finales de la oración y ellos deben elegir cuál es la apropiada para ese inicio de esa oración. Y finalmente, quizás como una actividad más relajada, más de descanso, quizás si es que terminaste pronto todo lo que tenías que hacer ese día y te sobró un poco de tiempo, podrías poner un televisor o un proyector con alguna serie, alguna película que sea en inglés, con subtítulos en inglés. Y ahí es donde también tenemos que averiguar qué series les gustan, qué películas les gustan, porque no vas a poner unas películas que parecían de los años 80, que a nadie les interesaba, pero tenemos que pensar en qué les gusta a ellos y así podemos ponérselos en la clase con subtítulos en inglés, en inglés por supuesto. Yo entiendo que esto es trabajo extra y que muchas veces tenemos todo lo que necesitamos en los libros que nos da el colegio, que utiliza el colegio para trabajar inglés y que sentimos que no es necesario hacer esto o cambiar. Pero considero que a veces adaptar esa actividad del libro a algo de la misma manera, pero con algo que a ellos les gusta o que en ese momento están viendo o de que en ese momento están hablando, por ejemplo, si es el mundial de fútbol relacionado a eso, cosas así, definitivamente va a hacer que esas actividades sean mucho más significativas en su aprendizaje que si lo fueran directamente del libro, que no tiene ningún significado para ellos, más aún cuando son adolescentes. Yo esto lo recomendaría a cualquier edad, pero más aún cuando son adolescentes es que hay que llegar a ellos y a sus gustos y de alguna manera volvernos su aliado, no su enemigo, el que entiende lo que les gusta, el que entiende lo que quiere ver, el que los hace reír y el que ese profesor que es su amigo y que sabe exactamente cómo darles como que en la yema del gusto. Ahora, tampoco digo que absolutamente todas nuestras actividades deban ser así, pero tratemos de que por lo menos una vez al día algo divertido o algo relacionado a lo que les gusta, por lo menos una vez cada dos días, ya depende de cada uno lo que considere apropiado o el tiempo que tenga también para planificarlo porque a veces también estamos full y no tenemos tiempo de nada, pero a veces podemos encontrar un tiempito para planear algo bacán o algo que les guste. Considero que cualquier actividad que uno realice en sus clases de inglés con adolescente, lo más importante va a ser mantener una buena relación con ellos. Una relación estrecha de amistad, de compañerismo entre maestro-alumno siempre va a ser muy positivo. Bueno, muchas gracias. Espero que les sirva o que les dé nuevas ideas para otras cosas. Si quieres compartir algo conmigo para futuros videos, escríbeme a mis redes sociales y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.